Yo soy Enrique Flores, hoy vamos a hablar del amor que existe entre las parejas, cómo se conocen, de los problemas que han habido entre ellas, porque es lindo verdad el amor, el amor es lindo, el amor es bello, el amor lo consiente todo, lo demuestra todo, cuando una pareja se ama, una pareja se quiere, de repente se torna en violencia todo, de repente a ella se molesta mucho y le molestan las actitudes del hombre y regresan otra vez al amor, porque se aman, porque el amor perdona, no importa si la mujer le pega una bofetada al hombre, en la cara, una bofetada, él tiene que ponerle el otro cachete, ahora el hombre cuando está chateando hay que saber cosas que a la mujer no le gusta, por ejemplo un hombre conectado todo el día en el teléfono, eso le intriga a ella, le saca el diablo, ella se pone enojadísima, pero el hombre tiene que guardar eso y quererla, aún así darle un beso y pedirle perdón por hacer ese tipo de cosas y la mujer te va a perdonar y te va a amar, porque las personas se quieren, se aman, imagínate, a la mujer no le gusta que vos chatees, que mires a otra mujer, por ejemplo cuando el hombre voltea a ver a otra mujer, a tu mujer le molesta eso, ya te jala el pelo y te lo puede arrancar, ella lo que quiere es que solamente la veas a ella, solo a ella y ella así te va a amar, detalles que le gustan a tu esposa, que vos le regales una florcita, por ejemplo, que se la deje y ella se va a poner muy romántica, muy feliz, que vos le dejes un besito en el cachete, en la mano, esos detalles enamoran a una esposa, pero lo que no le gusta a la mujer es que vos por ejemplo siempre estés viendo y oído a otro lado, que no sea ella, porque ya tu mujer te mete tu bofetada pensando que estás viendo a otra persona, entonces ya esto significa violencia, la mujer tiene que calmarse en ese momento y decirle al hombre mi amor perdoname por lo que yo te he hecho, porque la mujer también tiene que dar su brazo a torcer, ya que la mujer nunca da su brazo a torcer, el hombre en este caso siempre tiene que admirar a su esposa, decirle cosas lindas, admirarla, petunia mi amor, mi vida, cosas así por el estilo, el hombre por ejemplo se pone celoso y le pega a la mujer, el hombre lo único que le tiene que pegar a la mujer es un beso en el cachete nada más, ya es lo único, pero de ahí cualquier otra cosa es una violencia, porque el hombre no tiene que tocar a la mujer ni con el pétalo de una rosa, así es el amor, que el marido la saque a bailar una bachatita, vos te imaginas una bachatita ahí tipo de que se yo, aventura o de repente le decís mi amor bailamos reggaeton, a ella le encanta el sandungueo y el perreo, me entende, y uno puede estar tranquilo, de repente tu mujer se recuerda que se la habías pegado, y ahí es donde el sencachimba a bailar te comienza a racatagatandar, se encachimba, entonces el hombre la detiene y le dice, espera mi amor, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, el dolor es superficial, porque si el daño que ella te hace en el corazón, eso es lo difícil, entonces ahí es donde ella comprende y el amor puede existir, las cartitas de amor, los halagos a la esposa son muy importantes, solo que de repente tu mujer te encuentra que andas camisa, en la pintura, en la camisa, ahí es donde hacen cachimba y te vuelve a re que te re que te reventar, recapitulando, ahora que pasa si vos estas platicando con tu pareja muy tranquilamente, el hombre tiene que estar muy atento a ciertas cosas y ciertos patrones que la mujer siempre hace, de repente están tranquilos agarrados de la mano los dos platicando en la calle, porque la mujer todo lo que hace lo planifica desde un principio, no hace preguntas al azar, y de repente tu mujer te dice, enséñame la cartera, quiero que ver que andas ahí adentro en la cartera, y de repente de lo que voy a decir en la cartera, adentro de la cartera, ella mira que andas un condón, un hombre no puede andar condones ahí, porque con esposa no se utilizan los condones, es ahí donde viene la violencia, viene el cachimamiento, y entonces el hombre tiene que aprender a no andar eso, ahora de repente ella se le olvida y vuelve otra vez el romance, el amor, el cariño, ese sentimiento de pareja, porque la mujer tiene algo, olvida rápido en el momento y perdona al cónyuge y sigue adelante, ¿me entendés?, el hombre a veces utiliza ideas estúpidas como para mentirle a la mujer, uno como esposo tiene que aprender a detener esa violencia y a decirle a la esposa que la ama, porque el amor entre pareja es algo que se siente, que se da, que se convive, ¿ya me entendés?, uno tiene siempre que saber conllevarse con la pareja en el matrimonio, el matrimonio es algo muy lindo, ahora supongamos que están platicando otra vez tranquilamente vos con tu esposa, y de repente te suena el celular, compadre, y vos no lo querés contestar, te haces loco, te haces loco, pero ¿sabes por qué no lo querés contestar?, porque te está llamando una querida, y ella ahí se da cuenta y te dice, enséñame, ¿quién te está llamando?, enséñame, enséñame, recibí otra cachimbiada por parte de tu mujer, que esté cachimbada, entonces, pues, uno lo que tiene que hacer es no darle el número a otras personas y ser fiel, imagínate que te tira el piso y te agarre la patada, entonces, no hombre, eso sería horrible, o imagínate que de repente, lo que te está cachimbiando, ella sale corriendo, busca un cuchillo, busca un cuchillo mientras está en el piso y vos te caes porque no podés, ¿me entendés?, y ella comienza y te mata y te mata y te mata y te da y te mata y te mata y te mata y te mata, o sea, hipotéticamente hablando, no es que ella te va a asesinar ni nada por el estilo, te mata por los golpes del corazón que ella sintió, ¿me entendés?, del enojo, y entonces, son cosas catastróficas que uno no tiene que esperar a que la relación llegue, compadre, no hay que hacerle daño a las parejas, hay que amarse, yo soy Enrique Flores, muchas gracias, Rosito, no conocerás a usted a un abogadito, ¿un buen abogado?, no, pero ahí te voy a recomendar o no, hipotéticamente estaba hablando, hipotéticamente, hipotéticamente, mamacita, lo mataste, Dios mío, bendito, yo no quería, bueno, anunciamos a todos los amigos televidentes que tenemos carne de cerdo botado a la venta, por si quieren comprar aquí, lo tenemos, llámenos inmediatamente, esto fueron Críticas Constructivas con Enrique Flores, lo más correcto, aquí está lo más correcto, viene la policía.